En esto de la extensión con otras asociaciones, hoy la Alianza Francesa va a dar su película, como lo hace habitualmente todos los viernes, o una vez al mes. También queremos invitar a todas aquellas asociaciones que necesiten un espacio, que se acerquen a la biblioteca, así podemos consensuar, ver de qué manera se les puede ofrecer el espacio y alguna otra cosa que le podamos facilitar para poder trabajar en conjunto, para que haya una ida y vuelta con la comunidad. Aquí no solamente estamos hablando de proyección de películas, sino de distintos tipos de actividades que necesiten un espacio amplio. Claro, realización de talleres de distinto tipo, capacitaciones, lo que ofrece la biblioteca también son visitas escolares o turistas o de lo que sea, ¿no es cierto? Que se acerquen a la biblioteca ante cualquier iniciativa y lo hablamos a ver si es factible. Desde nuestro lugar vamos a poner toda la colaboración para que se pueda llevar adelante. ¿Cómo son los salarios de la Biblioteca Popular Sarmiento para poder realizar este tipo de actividades? Hay que acercarse a la biblioteca de 9 a 19 horas, lunes, miércoles, viernes, y martes y jueves de 9 a 16 horas. Pero para estas actividades puntuales hay que ver si el tal espacio de los sábados o los domingos, ¿no es cierto? Pero que se acerquen en ese horario que está abierto al público. Mismo, para tener un poco en contexto a la población, se ha realizado, bueno, se realiza el ciclo de cine francés, se han realizado talleres para personas embarazadas que ya se encuentran cerca del último mes de gestación. ¿Se han hecho actividades de todo tipo en la biblioteca? Sí, la verdad que sí. Tenemos un popurrí de actividades para todo público, ¿no es cierto? Como bien decías, los martes y los jueves se acercan las mamás embarazadas por la mañana, sin inscripción previa, hacer su taller. Taller de puntillismo, el taller de bordado, cine, teatro, clases de canto, de dibujo, infinidad de temáticas. ¡Gracias!